Bueno, aquí tenemos un camarón del color de los Simpsons 2012 Quedó 75, 40, 20 Con esos discotes, pasen pinzas Si tienen publicidad, publicidad total, aquí con Publimod, ya dieron las redes sociales Y pueden ustedes adquirir algún paquete, porque manejan por paquetes Dependiendo del presupuesto, pueden ser A, B o C, o AAA también, o las de decanes Y algunos paquetes donde pueden integrar todo desde la publicidad en redes sociales También la publicidad de dos chicas, una chica, alguien que les esté perimoneando Periméricamente o en el centro de la ciudad también Bueno, pues los dejamos entonces, aquí los amigos, gracias Vamos con los dos amigos de Seminuevos de las diferentes marcas también Recuerden que tenemos agua, agua en botón